El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que el despido de 3,360 maestros que no hicieron la evaluación de desempeño docente es una decisión irrevocable. Sentenció que no tendrán derecho a una liquidación, pues la ley establece la baja definitiva sin compensación alguna. Este punto es muy importante. Dijo que la sustitución de profesores se hará lo más rápido posible para no dejar sin clase a los alumnos. Aseguró que la asignación de esas vacantes se dará con toda transparencia. Vamos a escuchar. Es una decisión irrevocable. Estos 3,360 maestros que a pesar de haber tenido dos oportunidades, no se presentaron en la evaluación, no tendrán una tercera oportunidad. Es una decisión ya tomada. Los despidos tuvieron su efecto a partir del día de hoy. Al ser la evaluación una obligación, quien no se presente después de haber sido convocado, se separa del servicio sin ninguna consecuencia para el Estado, es decir, no hay ninguna liquidación. Así es como lo marca la ley. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 ¡Gracias!